Oración de poder al ángel de la prosperidad, suministro y la abundancia económica. Se recomienda encender una vela blanca o verde los días martes y viernes en ofrecimiento a sus bendiciones. La palabra hablada y la fe, cuando se unen, tienen el poder de transformar cualquier situación. Oración, recita diariamente la siguiente oración, que es un medio para despertar este poder a favor de su vida financiera. Dios, el creador de este vasto universo, estoy aquí para abogar a favor de mi vida financiera, que desde la parte superior de mi cabeza hasta las plantas de los pies, yo esté rodeado por un arroyo de riqueza. Vierte sobre mí el don de la riqueza, para que yo vea su gloria y proclame su existencia donde quiera que vaya. Y que el ángel del dinero me visite y ponga en mis manos el espíritu de la fortuna, para que todo lo que toque venga a prosperar y lo que sea errado pase a ser acertado. Que el oro y la plata vengan de las cuatro partes del mundo, para que yo sea bendito y tenga muchas posesiones. Manifiesta en mí tu grandeza y hazme ganar, conquistar y enriquecer, porque tú eres un Dios que suma, multiplica y agrega. Por el poder en nombre de Jesús, levanto mi voz y profetizo que a partir de este momento, el dinero vendrá de todas direcciones y los aludes en abundancia. Ahora mi destino está sellado, porque soy un hijo de Dios, que creó toda la riqueza del mundo, y voy a ser muy rico. Dame, oh Padre Celestial, el espíritu de la fortuna y toda su riqueza y abundancia en mi vida. Según tus designios, porque para ti Señor todo es posible. Sé que el Señor puede interferir en mi vida, y mi llamamiento para llegar a sus riquezas. Vertido en mi vida será concedido. Eso es lo que te pido y determino que pasará, por mi fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video.